El municipio desarrolla obras de pavimentación, repavimentación y cordón cuneta en un total de 60 cuadras. A buen ritmo y en los plazos previstos, el municipio de Tandil avanza con cuatro frentes simultáneos de obras de pavimentación, repavimentación y cordón cuneta en diferentes zonas de la ciudad. Se trata de tareas de infraestructura urbana que forman parte de los programas para la integración y el desarrollo de los barrios. El intendente Miguel Lungui remarcó que con una millonaria inversión y el esfuerzo de todos los tandilenses seguimos realizando las obras para integrar y desarrollar todas las zonas. Y con el Fondo de Inversión Vial tenemos la previsibilidad de que estos trabajos serán permanentes y sostenidos en el tiempo para alcanzar a todos los sectores que todavía faltan. En este sentido, Lungui aseguró que seguir desarrollando la infraestructura social para la integración es para nosotros una política de Estado. Desde la Secretaría de Planificación y Obras Públicas, detallaron que se tratan de trabajos financiados con recursos del Fondo de Inversión Vial, a través de las que se ejecutan actualmente tareas de pavimentación en 19 cuadras, de repavimentación en 15 y de cordón cuneta en otras 26 cuadras. Una de las obras que está actualmente en marcha es la de pavimentación en hormigón de 11 cuadras de diversas zonas que avanzan sobre calle Argerich entre Malvinas y Avenida Actis. Por otro lado, se desarrolla la pavimentación de 8 nuevas cuadras en hormigón simple, con tareas sobre la calle Labardén entre Marzorati y Caseros, luego de haberse completado sobre Beretervide entre Patagonia y Lavalle y sobre Beretervide entre Pasteur y Ameguino. En cuanto a las obras de repavimentación en asfalto, se están realizando intervenciones de construcción integral de calzadas en 15 cuadras. Actualmente, personal de la empresa adjudicataria trabaja en la calle Moreno entre Mitre y Avenida Marconi y en calle Sarmiento entre 11 de Septiembre y Montiel. También avanza a buen ritmo la construcción de cordón cuneta en 26 cuadras de diferentes barrios. En los próximos días culminarán con los trabajos en las calles Formosa entre Azucena y La Pampa y resta ejecutar las calles internas del Plan Federal 50 Viviendas. Desde la Secretaría de Planificación y Obras Públicas, explicaron que a pesar de la cantidad de lluvias registradas en este último tiempo en la ciudad, las obras avanzan en los plazos previstos y anticiparon que una nueva está a punto de comenzar con tareas sobre otras 10 cuadras.